Síndrome serotoninérgico. En esta ocasión vamos a hablar de lo que es el síndrome serotoninérgico relacionado con el consumo de tramadol, ya sea este solo o en combinación con otras medicinas u otras sustancias que producen esta entidad clínica. En primer lugar, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Estos signos y síntomas ya los iré detallando más adelante en el video y lo sigue relacionando con lo que fue mi experiencia. El tramadol además de su efecto opioide también tiene un efecto en el aumento de las concentraciones de serotonina tanto en el cerebro como en otras partes del cuerpo. La serotonina está involucrada en muchas funciones en el organismo como en el hambre y en el deseo sexual. Cuando se les administra a un individuo algún medicamento que aumenta la serotonina como es el tramadol se quita el hambre y se quita el deseo sexual y hasta da vómito. O sea, va muy relacionado con esto. Por eso también se explican algunas de las situaciones beneficiosas de los antidepresivos en la depresión. Estas situaciones que comento de que quita el hambre y quita el deseo sexual y de que da vómito el tramadol. Otros opioides también las generan, pero el tramadol por excelencia es el que más las genera y en mayor grado. Como comentaba, la serotonina juega un rol como neurotransmisor. Los neurotransmisores permiten la comunicación entre las neuronas. En parte esto, este aumento de serotonina por culpa del tramadol explicaría sus efectos terapéuticos, pero un exceso puede ocasionar el comentado ya síndrome serotoninérgico, que va de leve a grave. Este síndrome se da en mayor frecuencia cuando se combina el tramadol con algún otro medicamento que aumenta la serotonina, ya sea en estos antidepresivos o por ejemplo sustancias ilícitas como la cocaína o que activan receptores de serotonina como el LSD. Veamos ciertas medicinas de uso corriente que pueden en combinación con el tramadol generar este síndrome. Antidepresivos como la mitriptilina, la clorimipramina o la floxetina. También otros antidepresivos como la seratralina, la paroxetina o la benlafaxina. O hierbas con efectos parecidos a los antidepresivos como la hierba de San Juan. Antipsicóticos como la risperidona o la holanzapina. Antiparkinsonianos y drogas de abuso como LSD, por ejemplo. También, por ejemplo, otras sustancias como buspirona, litio, ondacentrón. Ya hablándoles de mi experiencia con el síndrome serotoninérgico, pues así estuvo la cosa. Miren, yo tomaba un medicamento que se llama clorimipramina, el que acabo de mencionar. Es un antidepresivo tricíclico y empecé a consumir tramadol. En ese medicamento. Y pues esa fue la situación por la cual yo padecí este síndrome. Aunque fue muy leve, no recuerdo exactamente la cantidad de veces que me pasó, pero sí puedo decir que fueron menos de 10. Y fue muy leve, como comento. Ya después de esas veces, ya nunca más volví a padecer este síndrome serotoninérgico, aún a dosis altas o muy altas de tramadol. Si hubiera seguido tomando el antidepresivo, lo más probable es que seguiría pasando esta situación. Como les dije al inicio del video, vamos a ver los síntomas o cómo se manifiesta, vaya, el síndrome serotoninérgico en el individuo. Y voy a decir qué experimenté yo de esos síntomas en específico. El síndrome, como comento, puede ser leve a grave. En el caso de que sea grave, que es raro, precisa atención médica porque pone en peligro a la vida. Manifestaciones mentales. En los síntomas mentales que se comentan están confusión, ánimo elevado, coma o semicoma, agitación, nerviosismo e insomnio. De estos, yo recuerdo nada más haber manifestado el de nerviosismo y agitación, tal vez. Los otros, sinceramente no. Manifestaciones autonómicas. Ya después vendrían los síntomas autonómicos, que vienen siendo por un exceso de estimulación del sistema nervioso autónomo, el que regula muchas de las situaciones que, por ejemplo, la temperatura, la respiración, la frecuencia cardíaca, inconscientemente. Bueno, de estos síntomas autonómicos están fiebre, hiperhidrosis, taquicardia, taquipnea, disnea, diarrea y presión alta o baja. De este último, de presión alta o baja, sinceramente, pues no sé, ¿no? No me di la presión en esos momentos, ¿no? Diarrea no, porque pues el tramadol extreme, por otro lado, ¿no? Este, disnea tampoco. Pero, en cambio, taquicardia y taquipnea, sí. Taquicardia, pues, el corazón late fuertemente. Bueno, no, no fuertemente. Late con una frecuencia mayor, ¿no? Y taquipnea es lo mismo, pero en la respiración. Uno respira rápido, ¿no? Respiración rápida. Hiperhidrosis también. Sudaba mucho en esos momentos que estaba experimentando el síndrome serotoninérgico leve, como comento. Manifestaciones neurológicas. Y ya, finalmente, serían los síntomas neurológicos, que, por ejemplo, es tan temblor, que sí lo sentí. Escalofríos, no. Rigidez tampoco. Hiperreflexia, sí, sí sentí hiperreflexia. O sea, así como que respondía mi cuerpo, respondía rápido a los estímulos, o de una manera muy alterada, pudiera decirse. Falta de coordinación, sinceramente no recuerdo. Mi diarces, pues, tampoco me vi la pupila, ¿no? Ese sería un signo, ¿no? La diarrea también es un signo. La presión alta o baja también es un signo, porque se puede medir. Alguien más puede darse cuenta de eso. Y los síntomas son los que experimenta uno. Ajá. Y, finalmente, acaticia. Eso tampoco recuerdo que me pasara. La acaticia es un sentimiento de angustia. Perdón, es un sentimiento de ansiedad que no llega a la angustia. Más bien de inquietud constante, porque es diferente a la ansiedad. Yo la acaticia la he experimentado en otras situaciones y uno no está a gusto, ni sentado, ni parado. Quieres estarte moviendo a fuerza. No es ansiedad. O sea, es diferente a la ansiedad. La ansiedad se puede decir que es más cómoda. La acaticia es más desagradable. Verdaderamente más desagradable. Mucho más desagradable. Principalmente sucede con fármacos neurolépticos, ¿no? Como el a mí se me quitaba. Se pasaban los efectos del tramadol o más que nada porque el otro medicamento duraba más tiempo en el cuerpo y se me pasaba el síndrome de serotoninérgico. Pero si las dosis hubieran sido más altas de los dos medicamentos, probablemente no hubiera pasado y hubiera podido progresar y tener un desenlace fatal. Aunque, como comento, es raro. Generalmente se soluciona sin tanto problema, ¿va? Y, pues, yo creo que por hoy sería todo, ¿va? Ahí nos estamos de noche.